Este 14, 15 y 16 de octubre, las mujeres nos encontramos en Resistencia. Chaco, vení y participá del 32º Encuentro Nacional de Mujeres. Sé parte de este evento único en el mundo. Participá e involucrate en asuntos que parecen individuales, pero que son de todas. Desde el Plenario de Trabajadoras, te invitamos a participar y colaborar con este viaje, a organizarnos en forma independiente de la Iglesia y del Estado, y a defender que la próxima sede sea la Capital Federal. Para más información, podés comunicarte al 3825 44 15 26. 3825 44 15 26. Este 14, 15 y 16 de octubre, las mujeres nos encontramos en Chaco.